vacunación en jóvenes menores de edad. Más de 2.000 niños y jóvenes entre las edades de 12 a 17 años se han vacunado contra el COVID-19 en el departamento de Huehuetenango, ya que ya se han aperturado las dosis para adolescentes. Actualmente se está aplicando la vacuna Pfizer y únicamente se solicita el DPI del responsable y la fe edad del menor. Sí, pues gracias a Dios se están respondiendo, bueno, aunque hoy hay un número considerable menor que el día de ayer domingo, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos también bastantes jóvenes en espera ahí para poderse vacunar. Actualmente se han habilitado cuatro puestos de vacunación en la cabecera departamental y también se ha dado inicio en otros 10 municipios. Inició el proceso de vacunación a menores de edad de entre 12 y 17 años en los diferentes centros de salud del departamento del Quiché. Gran cantidad de padres de familia acompañaron a sus hijos para recibir la primera dosis. El día de hoy iniciamos a vacunar a niños de 12 años en adelante con la primera dosis de Pfizer. El requisito es que tengan que traer su fe de edad en donde aparezca el número de CUI del niño y también la fotocopia del DPI del padre o de la madre del niño y que vengan acompañados, obviamente, ya sea por el padre o la madre del niño. Pues siempre se le está dando prioridad a los niños con enfermedades crónicas, pero si usted es un niño sano y quiere venir al centro de salud a ponerse su vacuna, pues no se le está negando en ningún momento su vacuna. Debido a la alta demanda, las dosis de vacuna Pfizer enviadas al departamento del Quiché para vacunar a menores de edad se agotaron en pocas horas.